Bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para analizar profundamente lo que es el tráiler, que ya lo hemos visto antes, ¿vale? Ya hemos visto antes el tráiler en japonés, en japonés, y lo hemos reaccionado y ya. Y también hemos reaccionado las cositas del blog y todo el rollo, pero en este caso vamos a ver el tráiler profundamente. Vamos a analizarlo, vamos a pararlo punto por punto, y vamos a ver todo poco a poco, ¿ok? Poco a poco, porque antes fue una mera reacción y ahora va a ser puramente análisis. Así que nada, creo que es la primera vez que hago un análisis en general de un juego, pero creo que puede salir algo bastante, bastante interesante. Además que, como nosotros todos lo hacemos en directo, vosotros me vais a ir comentando las cositas también que veáis por el chat. Y nada, gente de YouTube, abajo en la descripción mi canal de Twitch, que literalmente hacemos muchas cosas sin Azuma, coño. Y eso que, muchas gracias a Puncho, de nuevo, por pasarnos esto, ya para que se quede grabado para YouTube. Y eso, le he dado like y retweet, y Azuma Francia, pues lo ha subtitulado en francés, y nosotros iremos traduciendo las cositas que pongan en francés, ya que así va a ser muchísimo más fácil, ¿vale? Así que nada, vamos a verlo, chicos, vamos a verlo, porque esto va a ser una locura, ¿vale? Para empezar, ¿vale? Para empezar, lo primero, antes de reproducirlo, vemos, ¿vale? Que muestran puramente una Switch, ¿vale? Muestran puramente una Switch, ¿ok? Eso, ¿qué quiere decir? Que para mí el juego va a salir en Switch y en móvil, como antes hemos estado comentando. En Switch. ¿Por qué solo en Switch y en móvil? En un principio, dijeron, creo, creo que dijeron que el juego de Inazuma Eleven, Ares y Orión iba a ser como para... Perdón por la voz, en serio, perdón por la voz. Es que ahora la tengo regular. Para PS4, ¿vale? Para PS4 también. Para Switch, PS4 y móvil. Eso se decía al principio. Pero sinceramente, viendo lo que estoy viendo, yo creo que no va a salir para PS4. Yo creo que solo va a salir para la Switch. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí nos muestran directamente una Switch. ¡Pum! Switch. ¡Pah! ¿Qué quiere decir eso? Hombre, pues lo que quiere decir es que va a salir en Switch puramente y que aparte saldrá en el móvil, como hemos estado viendo antes. Dudo muchísimo que lo soquen para PS4 por el tema de que... De que además, ¿vale? Tiene tactilidad. ¿Qué tactilidad tiene la PS4? Oye, pues ninguna. Pues ninguna. Entonces, es lo que os digo. Y Xbox, Xbox ultra descartado, creo yo. Ultra descartado. Sorprendería realmente si lo sacan para Xbox, ¿eh? Sorprendería mucho. Pero eso, que yo creo, ¿vale? Que son suposiciones, ¿eh? Que a lo mejor después las cosas cambian. Pero analizando un poco, yo creo que lo van a sacar solo para Switch y para móvil. Fini. Para PS4 lo dudo muchísimo. Pero muchísimo. Pero se puede jugar en TV. Ya, pero... ¿Sería entonces rentable comprar un PS4? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en la Switch se puede jugar tanto táctil como en la tele. En la PS4 solo en la tele. Entonces, nadie se lo comprará en la PS4. Solo en la Switch. Y perderán dinero reproduciendo el juego en la PS4 o en la PS5. Yo creo que sería un poco pérdida de tiempo. Y para el PC, pues antes lo comentamos y no lo sé. Y no lo sé porque hay que tener en cuenta lo de la tactilidad. Y que rentaría mucho más pillarlo... Bueno, claro, para el PC podría ser también porque se puede jugar con ratón. Y además se puede jugar con mando. Que el ratón podría ser un poco lo táctil, ¿no? En fin, ya veremos. Pero yo creo que solo va a salir para Switch y para móvil, ¿vale? Y ojo, que espero equivocarme y lo saquen para PC y para PS4 y para todo lo posible. Porque por mí mejor, porque yo tengo todas esas consolas. Y yo lo coceré en todas. Literalmente me lo compraré para todas. Estoy enfermo, perdón. Y eso. De momento me parece que solo va a salir para esas consolas. Si leemos por aquí, podemos ver... Presentation... Bueno, presentación del gameplay, ¿no? Que eso no hace falta que lo traducimos. Vale, lo de tiers técniques... Esto lo vamos a traducir un momentito, ¿vale? Perdón si no escribo ultra rápido, pero es que el francés no es que se me dé especialmente bien. Es más, justo lo contrario. Supertech... Chiques... Tiros técnicos sin utilizar supertécnicas. Bueno, al final... Sí, vale, ok. Coño, dale, ¿no? Puedes darle a reproducir esas cosas al tráiler. En fin, me voy a poner el audio... Lo tengo que escuchar más fuerte, ¿vale? ¿Por qué no carga, tío? ¿Por qué esta mierda no caiga? No carga, ¿qué coño está pasando? ¿Por qué no carga esta mierda? Me han dejado más vendido. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Por favor, decidme que carga. Por favor, carga. Joder, carga. Vale, ahora a cargar a carga. Ahora a cargar a carga, chicos. Ahí está, ¿vale? Ahí está. Vale. Está excepción del gameplay. Aquí pone... Tiro libre, supongo que es tiro libre. Juego gratis. ¿Cómo? ¿Cómo que juego gratis? Bueno, supongo que será juego libre. Juego libre, el juego libre. Sin más, sin supertécnicas ni nada. No creo que sea un juego gratis por la cara. Eso va a valir sus 60 euros seguro. Vale, después abajo pone... Du passe. Recuperación de la mecánica del pasado. Que es la de la tactilidad. ¿Ok? Y después... Correspond... A those less styles de hell. Que esto, vamos, coincide con todos los estilos de juego. Esto realmente no sirve para que la traducción, para cuando se veía, obvio, ¿no? Y... Y eso, ¿no? Y eso. Y eso. Entonces, juego libre. Tanto de mecánicas antiguas. Tactilidad. Y... Y esto, para jugar con el mando este, por ejemplo, ¿no? Ok. Lo sigamos. Que por cierto, aquí vemos el Inazuma Japón Orión contra Raimon. O sea, literalmente, qué putísima locura, ¿eh? Qué putísima locura. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale. Modo portable horizontal y modo vertical. Ojo, ¿eh? Mucho ojo, cuidado. Y lo último, no sé qué pone exactamente. Estilet. Estilet. Est. Manetes. Lápiz óptico y controladores. ¿Cómo que lápiz óptico? Ah, Paquito, Paquito, Paquito. Lápiz óptico. O sea que va a haber como un lápiz que lo van a sacar exclusivamente para este juego, ¿no? Supongo. Es decir, aquí tenemos la Switch, ¿vale? Y vamos a poder jugar, por ejemplo, imagínate, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, es más, voy a coger el lápiz que tengo yo teniendo por aquí. Imagínate, ¿vale? No quedate. Un lápiz, por ejemplo, con una puntita gordita, como por ejemplo los típicos lápices para móvil, pues para jugar por aquí, pero es óptico. O sea, es decir, que no tiene que tocar la pantalla en sí, sino que funciona a lo lejos. No sé, no me ha quedado el todo claro, ¿eh? No me ha quedado el todo claro. Es con una versión exclusiva de Switch. Ah, ok, ok, ok. Eso es exclusivo para Switch y es una cosa de comprar aparte, ¿no? A ver cuánto lo sacan por el lápiz. Yo supongo que será carillo, tipo como la Poco del Plus, por ejemplo, en su momento, que costaba a lo mejor 30 eurillos, pues eso, 30 eurillos o 40 euros. No sé, no sé. Yo supongo que será algo exclusivo para el juego o bien es algo que ya se ha visto para otros juegos y esta gente pues lo ha visto bien para este juego en concreto, que no lo sabemos. En fin, voy a dejar el lápiz por allí, ¿vale? Para eso es un lápiz del Nintendo DS o 3DS, ¿no? No, porque esta tactilidad es diferente a la del Nintendo DS. El Nintendo DS es como más dura, ¿vale? Es puramente táctil por abajo y la Switch es como más móvil, ¿sabes? Si tú usas el lápiz, por ejemplo, en el móvil, no te furula que no. Pues aquí tampoco, aquí tampoco. Entonces eso, vamos a proseguir con el señor trailer, ¿vale? Vamos a proseguir. Vale, los jugadores que vemos, de momento no vemos ninguno nuevo, ¿no? O sea, pero respecto a lo que... A lo que aparece en pantalla, ¿ok? Podemos ver cómo tiene pausa técnica, cómo tiene la opción de grabar las jugadas, ¿ok? Creo que es la opción de grabar las jugadas, como en el FIFA, cuando haces una buena jugada. Dicen, guardar repetición. Y sí, sí, opción, pa, guardar la repetición. Supongo que es eso, supongo. O a lo mejor guardas un clip, que es más o menos lo mismo, no sé, tiene toda la pinta de ser eso, de grabar, ¿vale? De grabar. Aunque bueno, la Switch en sí ya te permite... Ya te permite hacer clips y sacar eso, ¿no? No sé, yo pienso eso. Yo creo que esto es para grabar las repeticiones y tal, ¿vale? Esto es la pausa técnica, no me cabe ninguna duda. Esto no sé exactamente para qué funciona. No lo sé, es que no lo sé. Y esto es para tirar, ¿vale? Cuando puedas usar una super técnica, pues podrás tirar. Supongo, ¿eh? ¿Qué pensáis vosotros? Porque yo no lo sé exactamente, ¿eh? A mí no queda bien del claro todo este. Este lo puedo intuir, que es para tirar y ya. Pero eso. El de aquí arriba no me queda bien del todo, ¿eh? No me queda bien claro. ¿Tú crecerás espíritus guerreros? No lo sé, no lo sé. Yo supongo que sí. Deberían haberlos al menos, ¿eh? Deberían haberlos al menos para... Para que todos los personajes estén en su máximo esplendor, ¿no? Es mi opinión, la verdad. Es mi opinión. Los del medio y de abajo que son las super tácticas... También puede ser, ¿eh? También puede ser. Puede ser, puede ser. Pero es verdad, pueden ser super tácticas. Es cierto. Lo del medio y de aquí son super tácticas... Sí, sí, sí. Tiene pinta. El option es lo de cambiar horizontal a vertical. ¡Ah! Vale, 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 vale. Pues nada, nos confundimos. Esta mierda, ¿vale? Es para literalmente cambiar la vista, ¿vale? De estar aquí y puedes jugar así también. Locurón, ¿eh? Locurón. Me da tremendo porque nunca hemos jugado con la Switch así, ¿no? Al menos yo, o soy yo que no he jugado mucho a la Switch, pero yo nunca he jugado a la Switch de esta manera. Y la verdad es que está bastante, bastante más balón porque puedes cambiar la vista, ¿no? Mola bastante, mola bastante las cosas como son, ¿eh? Vale. Jugadores, no hay ninguno nuevo. Este es el de la limonada. Bueno, este es el defensa del instituto de Aizaki. Este es Jack. Axel, Víctor, Arion, Sanford, Ricardo, Aizaki. Ningún personaje nuevo que podamos ver, ¿vale? Vamos a proseguir. ¡Bof! Es que ahí lo vemos, ¿eh? Espera, de esto... Espera, 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 espera. Esto ya lo ha dicho, ¿no? Modo de portable horizontal, vertical... Vale, vale. Que me he rayado porque a lo mejor era como algo nuevo, ¿no? En fin, eso. Ok. ¡Uh! Así tal cual, ¿eh? Así tal cual. Es que si vemos en el modo vertical, ¿vale? Porque en el modo horizontal, ¿vale? Lo hemos visto. Que está bien, ¿vale? Que es como... Que está bien, sin más. Vista como de FIFA, ¿vale? Que, hostia, que en verdad no hemos hablado de ello. Que la vista es como del FIFA. No como los juegos normales de la 3DS. Que va de abajo arriba, de arriba abajo. Y ya. La vista esta es como del FIFA, ¿ok? Y... Es eso. Yo supongo que será más cómodo jugar con mando en este modo, ¿vale? Será más cómodo jugar con mando en este modo. Y en este otro, ¿vale? Y en este... Y en este otro, que vemos aquí, ¿vale? Será más cómodo jugar con... Jugar con lápiz. Porque es más asemejante a lo que era la Nintendo. La Nintendo del campo era en vertical. En el Striker era horizontal. En el FIFA es horizontal. Yo supongo que será más cómodo jugar con lápiz ahí. Y más cómodo... Eh... Con mando en el otro. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Pero muy de locos, ¿eh? Muy, muy de locos. Vale, a ver qué coño dice de esto. Porque claro, a ver qué cojones está diciendo sobre esto. Porque claro, yo no sé francés, pero lo podemos traducir muy fácilmente. Muy, muy fácilmente. Ompeut. Changir. Changir. Atout. Moment. Eh... Me ha llegado un follow, ¿eh? Lo he escuchado, lo he escuchado. Pero... Ahora agradezco, tío. Dame un segundo. Coño, en algún momento me pillará la mierda esta. Eh... Lorient... Tatión... De... Lecran. Ah, puedes cambiar la orientación de la pantalla en cualquier momento. O sea que... Puedes hacer literalmente lo que se haga del culo, ¿no? O sea... Si estás así, ¿vale? Tal cual. Pum. Estás jugando tan tranquilo. Si haces así, pum. Se pasa del tirón, ¿no? O supongo... Bueno, yo supongo que tal cual no te detectará que lo estás girando o lo que sea. Porque sería un poco... Un poco rollo la historia. A lo mejor estar tumbado de lado o lo que sea. Y que se te... Y que se te cambie solo, ¿no? O sea, sería un poco... Un poco coñazo. Yo creo que habrá un botón o algo de... Eh... Cambiar vista. Y se cambiará... De manera manual, ¿no? Y no de manera automática. Eso... Eso pienso, ¿eh? Eso pienso. ¿Qué habéis puesto por aquí? Eh... Ojo... Benizi... Eh... Papaleo. Bienvenidísimo, tío. Bienvenidísimo. Y muchísimas gracias por el follow, hombre. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Es lo que cambió la orientación. De locos. Hola, Alparo. Bienvenidísimo, tío. Bienvenidísimo. Nah, ¿cómo traduzco? Mis días en la ESO estudiaban francés me sirvió de algo, aunque era fácil de traducir. Nah, pero eso. Yo es que nunca di francés, chicos. En serio. Nunca di francés. Yo daba alemán. Y que tampoco me daría bien. Hola, Antti. Bienvenidísimo. Y estamos aquí analizando lo que es el tráiler. Análisis en profundidad, ¿vale? Así que vamos a seguir analizando porque es locura, ¿vale? Es locura. Vale, o sea que esto es para que lo de cambiar la cámara, ¿vale? Es para lo de cambiar la cámara, como hemos comentado antes. Y se le dará aquí. Y aquí te dejará ¡pum! Ponerlo en vertical del tirón, ¿no? Y ya está. Ok, 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 ok. Yo espero que no tenga modo automático. Eso es lo que yo espero. Pero como tenga modo automático para literalmente que yo esté así, que gire un poquito y se me cambie, sería un coñazo, ¿eh? Yo espero que no, la verdad. Yo espero que no. Vale, aquí no me falta ser un genio. No lo voy a traducir ni siquiera. Aquí pone modo TV, ¿vale? Modo televisión. Y el manejo aquí, ¿no? El manejo. Y lo de Sense de Ataque Verticale, eso sí que lo vamos a traducir un segundito rápido, ¿vale? Dame un segundito. Sense. Ataque. Verticale. Dirección de Ataque Vertical. Vale. Pues vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí lo vemos que es puramente como una especie de FIFA. Es bastante distinto. Evidentemente, el FIFA es... Es como más libre y tal. Esto al final es un Inazuma, es un juego de Nintendo, es distinto, ¿no? Pero vemos que es como con el lápiz, con el mando, perdón, y con la televisión es más tirando a FIFA. Que sí, que también lo puedes poner en modo FIFA, entre comillas, como os estoy explicando, colocando la Switch en frente tuya y jugando y ya. Pero que es lo que os digo, que yo creo que para jugar de cerca es bastante mejor el ponerlo vertical y con lápiz, en mi opinión. Y para jugar de lejos, evidentemente, no te queda otra opción que jugarlo con el mando pro o bien, ¿vale? O bien con los Joy-Con agoplados a la mierda esta, que también lo tenemos todos, pero nadie sabe el nombre. A ver, vamos, y vemos como se puede ir de alguien como haciendo fallo, ¿no? Es que, esperad, vamos a verlo de nuevo, un momentito. Vamos a ver el pase. Es que literalmente se va de él. Es como... Como típica jugada, ¿vale? De Inazuma y Levengou, lo que sea, que cae el balón y el otro se queda aturdido y se queda en el suelo. Pues igual, pues igual, pues igual. Ok. Y claro, chicos, probaremos todo. O sea, probaremos todo. O sea, es que vamos literalmente... Vamos a literalmente hacer 800.000 millones de vídeos para el canal cuando salga el juego. Iremos jugando aquí todos los putos días. O sea, va a ser una locura. Vamos probando las diferentes formas de juego. Todo, todo, todo. ¿Cuándo sale? Eso me gustaría saber, pero no lo sé, tío. No lo sé. En febrero hay más noticias, ¿vale? Hay más noticias. Pero sale el año que viene. Cuidado. Vale, y más ataque horizontal. Que sería más generalismo, pero en horizontal. Que ojo, que es lo que os digo. Que al final yo pienso que todo se irá viendo a medida que vayamos jugando. Nosotros usaremos más el modo desde lejos, el modo con el mandito. Y es básicamente eso, ¿vale? Es básicamente eso. Ya iremos probando todo y que nosotros estamos pensando, sí, a lo lejos, en horizontal y de cerca vertical. Pero ojo, que a lo mejor nos sorprendemos y es más cómodo al revés. Que no lo hemos probado, no lo hemos visto, no hemos visto el juego. Pero yo de momento lo que veo es eso, puramente. Y que eso, los pases son fáciles de hacer. Supongo que pone aquí, pero igualmente lo voy a traducir por si acaso, ¿vale? Por si acasísimo. Les pases son facilites. Sí, los pases se hacen más fáciles, ¿no? Vale, vale. Pues ya está, 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 pues ya estaría. Ok. Los pases en profundidades son más fáciles de hacer también, ¿ok? Vale, vale, es que esto lo bueno es, ¿vale? Esto lo bueno es de que te da un círculo en el que sabes dónde va a caer la pelota. O sea que sí, que antes no era tipo, o sea, antes era donde pulsabas pues caía, ¿vale? Pero antes no controlabas lo que era la profundidad, lo que era la altura y todo el rollo. Aquí sí, porque aquí te da una línea, ¿vale? Y un círculo que te dice la zona por donde va a caer el balón. Cosa la cual hace muchísimo más preciso el juego y eso está bastante, bastante bacanardo, ¿eh? Y esto, evidentemente, lo vamos a ver de nuevo porque esto es una puta locura, ¿vale? Ahí vemos cómo se pueden marcar goles, ¿vale? Ahí vemos muchas cosas, ¿vale? Vemos muchas cosas, muchas, muchas cosas. Vamos a ver esa jugada de nuevo, ¿vale? Y vamos a realizar la poca bola. Pase de Víctor y gol de Axel desde aquí. ¿Qué quiere decir esta jugada? Vamos a verla otra vez porque es que muchas cosas, ¿vale? Primero que este pase por aquí se puede dar un centro increíble. Esto es a lo FIFA puramente porque en el FIFA da un centro, volea y marcas, ¿vale? Así puramente. ¿Qué es lo bueno, vale? ¿Qué es lo bueno? Bueno, que literalmente esto quiere decir que no es necesario, ¿vale? No es para nada necesario el que se ponga la mierda esta de tiro, pan, y se queda ahí un rato como pensando, ¿vale? Si haces una volea, tiras y punto. Lo cual está bastante bien. Y ya el portero, pues, podrá pararla o no podrá pararla. Un poco a los strikers, pero no tanto porque en el striker tenía que jugar, tenía que hacer una jugada súper magistral como para que el portero se la pare. Cosa a la cual me parecía un poco what the fuck, pero bueno, así era striker. Tampoco vamos a juzgar a nadie, ¿no? Pero básicamente eso, que me parece muchísimo mejor así porque así los tiros normales los haces y ya, sin más. Lo cual se agradece bastante. Y las súper técnicas vamos a ver después, que lo vimos antes en el trailer cuando lo reaccionamos. Vamos a ver después de esto que si tú quieres usar una súper técnica la vas a usar y se va a parar un momento. Tú vas a poder elegir tu súper técnica y el portero va a usar su súper técnica tranquilamente. Que eso es como siempre, pero por la parte de... De los tiros normales, me gusta muchísimo más así. Para mí suena mejor increíble la saga. ¿Para qué sirve la X? Me estoy preguntando por aquí. La verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Es un dash. No sé a qué referís con la X, ¿eh? No sé a qué referís con la X, la verdad. 35 segundos de partido, 2-0. Ya, ya, es bastante... What the fuck, ¿no? Pero bueno. Me ha transmitido una sensación de un delantero cerca de la portería con poco tiempo para decidir qué hacer. Es que es eso, ¿eh? Es que es eso. Se ve mucho más realista el hecho de que tire del tirón y no que el portero por la cara coja y... Y de repente llega de una esquina a otra por la cara y se haga un paradón de Dios. O sea, esto es mucho más realista. Siendo sincero, ¿eh? Siendo sincero. Vamos a traducir qué pone aquí, ¿vale? Un segundito, chicos. Para... Para poder verlo en condiciones, en condiciones. Y esto se traduce en emocionantes. Tres partidos que hacen pleno uso de las técnicas. Locurón, ¿eh? Locurón. Vale, vale, vale. Entonces, es como... Es como estábamos diciendo. Bastante, bastante bacano. O sea, que esto más o menos lo puedo entender por encima, chicos. Que ya os digo, más o menos se entiende por encima. Pero os quiero traducirlo para asegurarme de que estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Vale. Tiempo muerto. Vale. Esto es Temor, tiempo muerto. Esto no hace falta lucirlo ni de coña. Y... Ok. Los tiempos muertos, ¿vale? Podemos manejar a los jugadores. Imagínate, estamos jugando aquí. Pim, pam, pum. Y literalmente... Eh... Cogemos... Víctor, por ejemplo, que está ahí en medio. Lo pillas y lo tiras para arriba. Y lo manejas para un sitio que quiera ir. Axel, lo pillas y lo manejas para un sitio que quiera ir. Haizaki, lo pillas y lo manejas para un sitio que quiera ir. Que es básicamente... Perdón un segundo, dame... Perdón un segundo, en serio. Que voy a ver algo. Esto es la pausa técnica de toda la vida, realmente. Solo que en este juego, como que... A no ser que estemos jugando en modo... En modo táctil. Creo que no podemos indicar a los jugadores que se muevan mucho. Creo. Creo. Porque claro, al final podemos jugar a los FIFA y tal de manera normal. Pero... Pero eso. Que creo que la pausa sirve más que nada para... Para eso. Para manejar a los jugadores. Ojo, o a lo mejor... ¿Vale? O... A lo mejor... Eh... O a lo mejor... Eh... Hostia, se me ha ido a lo que va a decir, chicos. Pero nada. Que la pausa es básicamente eso. Que sirve para mover un poquillo a los jugadores. Y que en el modo táctil yo supongo que los podremos ver de manera totalmente normal. Además que ahora nos están explicando la forma de modo TV. A no ser que hayan mezclado un poquito las cosas, ¿no? No sé. Eso. Y por cierto, aquí pone tiro de tirar con la I y Y y presión. ¿Qué presión? Eh... Es que no se refiere con presión, porque presión... O sea... Presión es tal cual presión, ¿no? Presión. Sí, presión es presión en español. Es que es tal cual. Pues no sé a lo que se refiere con lo de presión, la verdad. No sé a lo que se refiere, ¿eh? Yo espero también que la pausa técnica no dé lagazos, ¿eh? Esperemos. Esperemos. Joselu, esta mañana lo he soltado tres horas para que publicara el tráiler. ¿Qué tal ha estado? Está muy de locos. Y literalmente lo estamos analizando, Marc. Así que quédate, ¿vale? Quédate a verlo. Quédate a verlo. Que es muy de locos, ¿eh? Es muy de locos. Y aún queda la mitad de telé todavía. Vale, y vemos el encuentro. Vale, y vemos el encuentro. Que se ve... Perdón, porque estoy tomando esto, ¿vale? Ahora me pongo la camarilla por abajo. Pero aquí vemos, ¿vale? Aquí vemos que... Podemos usar o bien... Feinte, que supongo que será regatear una cinta. Para driblar, que es correr para adelante y regatearlo. Y esto es el visto y no visto, ¿vale? Después por aquí vemos... Total de técnica, ¿vale? De valor. Todo junto. T-182. Y aquí vemos T-165 de Byron Love. Que no lo estáis viendo. Y por eso voy a coger el OBS. Y os voy a enseñar la parte de abajo. La parte de arriba, perdón. Aquí lo vemos, ¿eh? Las diferencias. Vemos aquí que es de bosque. Aquí que es de bosque. Que lo que es en sí... La posición. Que es MF. Y esto, sinceramente, lo de GP y TP... No lo termino en entender. TP son los puntos de técnica. ¿Ok? Eso se entiende. Que aquí pone TP. Que diriblar y hacer fintas vale 0 TP. Y visto y no visto vale 33. Porque son súper técnica. Tienen que gastar PT por huevos. Y lo de GP... Eh... Estamina. Vale, 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 vale. Estamina, ¿no? Pero... Y exactamente la estamina, esa, ¿para qué sirve? Exactamente, chicos. Si alguien lo puede... Es... Eh... Decir con exactitud. Estaría de locos. ¿Para qué sirve la estamina? Porque así podemos... Aclararlo todo mejor, ¿no? Ah, vale, los P, ¿no? Los P. Vale, vale, vale. O sea, intuía que eran los P, pero tampoco quería cagarla. Y por eso me daba miedito, ¿no? O sea, es puramente los P, ¿no? Es como he visto una cantidad exagerada de P. Pues he dicho, ¿qué coño es esto, sabes? ¿Qué coño es esto? En fin. Ok. Ok. Pues nada. Eh... Puntos de técnica y... Eh... Puntos de... De P. Lo que es la estamina, resistencia, todo. Vale, pues... Sí, sí. Después de ver la cantidad de... De P y PTs que hay en el juego. Dudo muchísimo que... Eh... Haya en sí espíritus guerreros, ¿vale? Como ha dicho por aquí Drake por el chat. Para tener en cuenta de que al haber tantos PTs, la verdad, al haber tantos, pero tantos, 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 tantos PTs, tengamos en cuenta de que, eh... Gasta 33 esto. Pero es claro que a lo mejor un espíritu guerrero te cuesta 100 y lo puedes usar una vez por partido. Solo para tirar o solo para regatear o defender, dependiendo de lo que sea el espíritu guerrero. No lo sabemos, pero yo tengo la sensación de que sí va a haber espíritus guerreros. Y si va a haber Miximax, inclusive van a haber Totens, lo van a poner todo. Y... Y que va a costar bastantes PTs usarlo. Que tienes que administrarte todos tus PTs de cada jugador de bastante buena manera. Porque son muchos PTs, eh. Ves que la cantidad es lo que me ha sorprendido. Por eso te estabas rayando en plan de, ¿qué es los TPs y qué es los PTs? O sea, los TPs lo ha averiguado el tirón por esto, ¿vale? Porque TPE, TPE, ok. Pero eso que me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo. Y que valen, o sea, si nos fijamos, valen muchísimo, ¿vale? Dame un segundo. Valen muchísimo, ¿vale? O sea, tienen un montón de PTs, pero que no valen muchísimo las super técnicas. Que las super técnicas valen, como siempre, o sea, 33 PTs. Que eso es una super técnicas normal de corriente de Irozuma Eleven. O sea, que es lo que os digo. Cuidado. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Visto y no visto. Vale, ahí lo vemos. Hostia puta, ¿cómo coño se los ha rebasado? Espérate, espérate, espérate. Vamos a verlo eso de nuevo. Que me interesa verlo. A ver. Ahí vemos que no está. Da un rebase. Da otro rebase. ¿Pero esto por qué? En plan, ¿eso es porque está en modo sexo o qué? En plan, ¿esto juego tiene modo sexo para los jugadores? No lo termino de entender. El modo sexo. Es que... No sé, yo supongo que será porque le ha dado algún botón en específico, ¿no? Son las cosas súper técnicas, creo. Puede ser eso, ¿eh? Pero antes tener en cuenta de que había un encuentro entre Ricardo y Bayron Love y que no tenía por qué usar súper técnica. Puede ser una finta o simplemente driblar para adelante. O sea, es eso, ¿no? Es eso. Entonces, pues... Yo supongo que será algo de suerte que tenga, ¿no? El Axial en ese momento. No sé, pero lo estará mostrando así. Supongo, ¿eh? Supongo. Y una cosa curiosa que no hemos comentado, ¿vale? Que sois gilipollas. Llevamos otro rato viéndolo y no hemos comentado esto. Aquí vemos el campo, ¿vale? El campo. Con nuestros jugadores que son los azules y los rojos que son los otros. Y eso lo cual está bastante bien porque te puede ayudar a ver dónde está cada uno en el campo sin la necesidad de estar en todo el campo a la vez ni echar la cámara para atrás. Eso lo cual está bastante, 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 bastante bacano. Muy, pero que muy bacano. La verdad. Puede ser que sea porque tiene una supertécnica oculta que le te permite regatear instantáneamente. No sé, yo eso ya lo veo... Ya lo vería muy paranoia, ¿no? Muy locura. Yo creo que simplemente algunos jugadores a veces como se ponen en una fase lo que sé y que regatean a tope, ¿no? O que simplemente tienen suerte y regatean a tope porque a veces que otros jugadores hacen fallo o te ponen la pantallita de arriba buena y te regatean al tiro. Yo creo que será eso. Nada de ninguna supertécnica. Pero oye, que podría ser también, ¿eh? Vale, ahí está. Y podemos tirar, o sea, si nos acercamos nosotros con la pelota y todo el rollo, podemos tirar a tope y de chill, ¿no? Vale, y el encuentro, pues ahí ya lo vemos literalmente, ¿vale? Ahí ya lo vemos. El encuentro, como antes, ¿vale? Que aquí pone 808, aquí pone 518. Todo de chill, ¿no? Todo de chill out. Tiro cero y fue el tornado 28. Es que vale lo mismo, pero... Yo os digo, chicos, que esto, los P, los puntos de... Lo que es la resistencia en sí, yo creo que no es, ¿eh? Yo creo que es eso más otra cosa. Puede ser, ¿eh? Porque son muchísimos, ¿eh? O sea, no tiene sentido. Tiene muchísimos puntos de... De P. O sea, tiene mucho P. Muchísimo P. No sé. A mí me hace dudar, sinceramente, si son los P o no, ¿eh? Porque son muchísimos. Son muchísimos más que los PTs, incluso. O a lo mejor es que se gastan más rápido, que también puede ser. Que no lo sabemos, ¿eh? Que no lo sabemos. Ahí lo vemos, ¿eh? Ahí lo vemos. Qué locurón, ¿no, chicos? Qué locurón la mano celeste del tornado del fuego. Necesitamos verlo de nuevo, ¿verdad? Yo creo que necesitamos verlo de nuevo, ¿eh? Los P, creo que siempre han sido más que los PTs. Sí, sí, pero esta vez de una manera muy exagerada, ¿no? No sé, que igual ya se verán cómo se distribuye y tal todo. Pero igualmente es eso. Vale. Pues nada de fuego. Ahí lo vemos. La animación sigue siendo exactamente, pero exactamente igual. O sea, a lo mejor que hay un poco la pierna derecha. No, José Lu, es que la rodilla se le mueve un milímetro a la izquierda. Coño, que sí, que es igual, ¿vale? La mano celestial. Prácticamente igual también. Pero muy chularda cómo se ve, ¿eh? Muy chularda. Personalmente me gusta más cómo se ve la mano celestial a cómo se ve el tornado de fuego. O sea, me refiero en lo que es el cambio de una y otra, ¿vale? Me gusta más la mano celestial. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente. Vale. Y esa super técnica que para mí siempre ha sido como una especie de espíritu guerrero, ¿no? Porque es que es una locura. Es una locura. Vale. Ahí vemos el ritmo agresivo. O sea, ahí vemos que las super técnicas literalmente más o menos siguen más o menos igual, ¿no? Pero mejoradas. Pero mejoradas como... Como se ve. Qué locura, ¿eh? Dijo Pito. Perdón. Perdón. Es que me lo pegáis por el chat, chicos. Es que me lo pegáis por el chat. Es que leo de repente. Ja, ja. Dijo Pito. Y yo. Pues, ¿qué voy a decir? No, pues, ¿qué voy a decir yo? Dijo Pito. Claro. Es que, ¿qué voy a decir yo? Es que, ¿qué voy a decir yo? Esto debe estar hecho en un debug mod para que los... Para los que no sepáis qué es, es una zona externa del juego. Para probar cosas, los stars pueden ser muy diferentes al juego final. Ya que esto es para pruebas y comprobar bugs. Ah, pues mira. Pues puede ser eso también. Gracias, Emilia, por comentarlo. Podría ser eso también, como ha dicho Emilia. Puede ser en una prueba totalmente externa a lo que es el juego final. Y simplemente puede ser eso. Que a lo mejor te sale 800.000 millones de PT y 800.000 millones de P, pero que a lo mejor no es así. Que a lo mejor es distinto, chicos. Entonces, pues, puede ser eso, ¿eh? Que no lo hemos pensado. Cuidado. Muchas gracias, Emilia. En serio. Vale, ahí está. Dios, pobre Byron, ¿eh? Danza del viento. Vale. Red de metal. Vale. Qué guapo, ¿eh? Como me parece ya. Que vamos a verlo de nuevo. Eso está guapo de cojones. O sea, esto lo han hecho ahí, todo guapo. Todo guapo. Las cosas como son. Byron solo lo ha sido para pillar. Literalmente, ¿eh? Literalmente. Sí, sí. O sea, Byron está guapísimo. Víctor está guapísimo. Es increíble. Es increíble. Hay que decir que lo que es Víctor y lo que son el resto de personajes, me parecen como que se ven menos artificiales que Mark Evans. Porque Mark Evans, si lo damos por aquí, ¿vale? Mark. Mark, 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 Mark. Es como que muy cabezón, ¿no? O sea, espérate. Tiene que estar por aquí, coño. Me lo ha pasado 800.000 kilómetros. Si nos fijamos, ¿vale? Axel, tú dices... Vale. Ok, te lo compro. Vale, pero es que Mark... Tremenda cabeza. O sea, esto es un puto Funko Pop. No me jodáis. O sea, es que no tiene sentido. Tiene más cabeza que el puto Jack. Es que, en serio. O sea, creo que a mí me gusta como está hecho, ¿eh? Pero yo le bajaría un poquito el nivel de la cabeza y el tamaño, ¿eh? Yo. Mejor el punto de vista, ¿eh? Sí, sí, es que el resto está súper bien hecho. Mira, Nathalie, que te ha hecho. Axel también. Ariel también. O sea, todos, todos, todos. Y Víctor es increíble, chicos. Es increíble. Es que estamos alucinando. Estamos alucinando y es totalmente comprensible. Mark te hace un cabezazo Megatón y a tu casa. Literal, ¿eh? Lo he hecho más grande para hacer un cabezazo Megatón. Cuidado con el puto Mark, ¿eh? Funkos de Inazuma y los hayan confirmados. Ojalá. Ojalá hicieran Funkos de Inazuma. La verdad es que sí era la polla. Qué guapo lo de Jack, ¿eh? A la verga se va bien, ¿eh? Qué guapo, chicos. Qué guapo, chicos. Qué guapo, chicos. Qué guapo, chicos. En serio. Qué guapo, chicos. Es una locura, ¿eh? Es una puta locura. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. José no nos vemos a Goldie. Y héroes está destinado al fracaso por no mostrarnos a Goldie. Nah, nah. Ni de coña. En plan, ¿te imaginas que no meten a Goldie? Goldie seguro que la meten, tío. Goldie seguro que la meten. A ver. Sería muy extraño que metan, por ejemplo, a... A Faye. Mira, si está aquí Goldie, chicos. Si está aquí Goldie. Miradla. Miradla. Aquí está Goldie, chicos. Aquí está. Tanto hablar. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver, piso. Hay que ver. En fin, yo creo que el análisis ha quedado bastante, bastante guapo, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Creo yo que ha quedado bastante, bastante bacanudo. Pienso yo. Vamos, pienso yo. Bajo mi punto de vista, yo creo que ha estado muy interesante comentar todo lo que es el title. El title en profundidad y sobre todo con todos vosotros. Y nada, chicos, que hasta aquí el análisis hemos visto el title muy en profundidad. Hemos comentado toda nuestra opinión poco a poco sobre las cosas y realmente es eso, ¿no? O sea, no hay nada más que comentar, ¿no? O sea, los personajes que hemos visto son los más típicos. Xavier, Víctor, Sanford, Nosaka, Gaby, Nathan, Asuto. ¿Este tío quién es? ¿Este tío quién es? Con el pelo morado. ¿Este quién es, chicos? ¿Este quién es, chicos? Bueno, aquí está Jude, Ricardo. Le doy una estrella al juego porque no puedo darle cero. ¿Qué estáis hablando, chicos? Si esto es la polla. Si esto es la polla, chicos, que estáis hablando. ¿Qué coño estáis hablando, chicos? Esto es la polla. Ah, vale, sound, sound. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, eso, chicos, los personajes que lo hemos estado viendo y lo hemos... No hemos visto nadie así fuera de lo común. También está por aquí Isshihoshi. No sé, chicos, los personajes es eso, los de siempre. Los de siempre, chicos, los de siempre. Y eso. Y no hay mucho más, no hay mucho más, la verdad. No sé, ha quedado bastante, bastante bacanardo, como ya os digo, el análisis. Y nada, que literalmente eso. Que ahora seguimos hablando del juego y tal. Tranquilos que vamos a estar aquí más rato. Pero, de momento, voy a cortar la relación porque el análisis del tráiler en sí hasta aquí ha concurrido. Así que nada, chicos, dejad un like, suscribiros y justo abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch donde literalmente, pero literalmente, hacemos muchas cositas de Inazuma. Así que nada, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!